Silvia se graduó acá con nosotros en el 2002 y se fue a hacer un doctorado en Louisiana State University. Luego fue profesora visitante en Worcestershire, en el Instituto Politécnico, y actualmente es profesora asociada en Colgate University. Dentro de sus temas de investigación, Silvia trabaja en análisis de multiscala de medios heterogéneos, teoría de homogeneización, que es de lo que nos va a hablar hoy, también en mecánica de fluidos y elasticidad. Entonces, los dejo con Silvia para que nos cuente y gracias por apoyarnos con esta charla. Muchísimas gracias Santiago y Rafa por la invitación. Es un montón de tiempo sin ver a un montón de gente. Muchas gracias, de verdad. Esta charla es una charla introductoria. Eventualmente, la próxima semana voy a hablar un poquito más en detalle acerca de uno de los temas relacionados con esto. Antes de empezar, quería como dar una motivación acerca de... Porque teoría de homogeneización no suena como nada, ¿verdad? Entonces, quería como saber, como explicar un poco en qué contexto estoy hablando. Cuando al simular el comportamiento de materiales, la simulación de comportamiento de materiales es uno de los problemas más importantes en la física. Y la idea es que esto se formula a través de la mecánica de medios continuos. En general, el comportamiento se formula bajo un punto de vista macroscópico, que es la manera como desde el punto de vista del observador. Y desde ese punto de vista, se piensa, ¿verdad? Que el medio, el material, se comporta como un continuo homogéneo. Sin embargo, la mayoría de los materiales que usamos en nuestra vida cotidiana, y en particular para construcción y para industria, son materiales heterogéneos. Y se les llama, en ese caso, los que voy a estar hablando, son los materiales compuestos. Quiero también decir que esta es la primera vez que doy una charla acerca de mi investigación en matemática, y tuve que buscar, gran parte de la charla es yo buscando las palabras en español, porque estoy acostumbrada a los técnicos, a las palabras técnicas en inglés. Así que, si digo alguna cosa muy extraña, me avisan, y espero que lo pueda combinar, por lo menos que se entienda de qué estoy hablando. En materiales compuestos, la combinación de las fases se produce sin una reacción química. Por ejemplo, en las aleaciones, eso es lo que pasa, ¿verdad? Pero en las materiales compuestos, eso no sucede. De hecho, en todo el dominio del compuesto, los diferentes componentes mantienen su individualidad. Y por individualidad, lo que quiero decir es que mantienen su proporción y mantienen su distribución. Como dije antes, el interés en estudiar compuestos es que han sido utilizados a través de la historia. Y en las últimas décadas, el hecho de que haya un gran avance tecnológico ha sido posible porque se han podido crear materiales que tienen propiedades, por ejemplo, resistencia, ductilidad, durabilidad, que no son encontradas en materiales convencionales. Ahora, la pregunta es, ¿no se puede usar métodos computacionales para estudiar este tipo de materiales? La respuesta es, algunas veces sí, pero en muchos casos, los modelos computacionales de compuestos no resultan convenientes porque cada componente, entonces tiene un material, el material tiene diferentes componentes. En cada componente, cada componente tiene lo que se llama su propia ley constitutiva, ¿ok? Y la idea es que esa ley solo es válida en el dominio de ese componente en particular. ¿Qué es una ley constitutiva? Son las leyes que gobiernan el comportamiento de materiales, ¿ok? Esas leyes provienen de conceptos físicos y matemáticos y están dadas dentro del marco que mencioné anteriormente, que es la mecánica de medios continuos, ¿ok? Si, por ejemplo, una persona que hace elementos, el método de elementos finitos, ¿ok? Supongo que tal vez alguno de ustedes tenga familiaridad con eso, y si quisiera aplicar el método de elementos finitos a estudiar un compuesto, las dimensiones de los elementos finitos, ¿verdad? Tienen que ser menores o a lo más iguales que las dimensiones de los componentes para cada elemento que esté en el material. Eso quiere decir que tendríamos que tener, como van a tener estas dimensiones, la razón por la que se va a tener que tener esa dimensión es porque uno no quiere que cada elemento tenga más de uno, de un tipo de componente o de un tipo de material dentro de él, lo cual resulta en una pesadilla a la hora de realizar la discretización, ¿verdad? para realizar, para usar elementos finitos, ya que las dimensiones de los componentes usualmente son mucho más pequeñas que las dimensiones del objeto que se va a estudiar, por lo que el costo computacional es demasiado alto para fines prácticos. Y por eso es que se trata de usar, en vez, una técnica de análisis matemático para estudiar este tipo de compuestos. Entonces, eso es algo que quería decir antes de empezar, ¿ok? Y la teoría que voy a explicar ahora es la teoría que es acerca de este tópico, que es la teoría de homogenización. Entonces, como dije, ¿qué son materiales compuestos? Son una combinación de dos o más materiales, ¿verdad? Piensen en construcción, elementos de refuerzo, rellenos, aglutinamientos, aglutinantes en materiales, en matrices compuestas, que difieren en forma o composición a nivel macroscópico. Pero aún así, como dije antes, como no hay una reacción química entre ellos, ellos, cada componente del material mantiene su individualidad, no se disuelven o no se emergen completamente el uno con el otro, pero sí actúan en conjunto. ¿Qué es lo que se llama? Normalmente, ¿verdad? Cuando estamos hablando de compuestos, los componentes del compuesto pueden ser identificados físicamente y de hecho hay una interfaz entre ellos. O sea, lo que quiere decir es que no se emergen completamente. Ejemplos de compuestos, hay compuestos naturales que aparecen de forma natural y por supuesto los compuestos que son creados por el hombre. Imaginen, por ejemplo, estoy viendo aquí el ejemplo, una matriz porosa. ¿Qué es una matriz porosa? Básicamente usted tiene un esqueleto, ¿verdad? Esa matriz y los poros, que son poros o vacíos, ¿ok? Están rellenos, por ejemplo, de un fluido que puede ser líquido o gas. Tenemos metal, la madera, ¿verdad? Porque son fibras. La madera son fibras y van a tener otras ciertas propiedades, emulsiones, la lana, el algodón, nubes, cerámica. O suspensión, por ejemplo, también suspensiones, o perdón, por ejemplo, suspensiones. Por ejemplo, piensen en arena, en el agua. El hielo es un tipo de compuesto. De hecho, hay un gran grupo de matemáticos trabajando en teoría de modernización para el estudio del hielo en el contexto de cambio climático. Hay un grupo en Utah que trabaja en eso. Los rocas, las rocas y huesos. Eso son solo para mencionar unos cuantos. Entonces, ¿por qué se estudian los compuestos? Lo primero es la utilidad, ¿verdad? Por ejemplo, ya discutí avances tecnológicos, etcétera. Otra razón por la que se estudian compuestos es porque lo que aprendamos de su estudio puede tener consecuencias o implicaciones en otros campos de la ciencia. Puede ser que las técnicas de análisis que se desarrollen en este contexto tengan aplicaciones en otras áreas. Y en mi caso particular, si estoy interesada en las aplicaciones, pero las preguntas que aparecen en las matemáticas que se utilizan para estudiar o modelar compuestos, para mí son súper interesantes. Entonces, solo por el hecho de la teoría que se desarrolla acerca de esas preguntas, es también muy interesante. Entonces, ¿por qué es que los compuestos son útiles? Voy a dar dos ejemplos, uno para que tengan una idea. Por ejemplo, el concreto. El concreto es barato, es relativamente liviano, pero se quiebra fácilmente bajo tensión. El acero es fuerte, pero es caro y es muy pesado. Pero, por ejemplo, si tomo esas dos cosas, si tengo, por ejemplo, una pasta de concreto y un esqueleto de barras de acero, ¿verdad? Eso se llama un concreto reforzado. El barato es relativamente liviano y es fuerte. Entonces, básicamente, tenemos propiedades de dos tipos de materiales que se ponen juntas y la idea es que se gana un material compuesto que da lo mejor de los dos mundos, ¿verdad? Otro ejemplo es, por ejemplo, la cerámica, que tiene una conductividad térmica muy alta, pero es muy quebradiza. Pero, por ejemplo, la resina epoxi tiene conductividad térmica que es relativamente baja, pero tiene propiedades mecánicas deseables y el compuesto que se obtiene al tomar ese polvo cerámico e inyectarlo en la resina polimérica tiene una alta conductividad y puede ser usado en la industria de electrónicos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el polvo cerámico, el epoxi y el procesador, ¿verdad? Ok. Entonces, en particular, vamos a hablar acerca de la teoría de homogeneización. La idea con la teoría de homogeneización es que, bueno, primero nació al final de los años 60 y se desarrolló rápidamente. La idea es que se usa para determinar propiedades globales o propiedades efectivas de materiales compuestos, ¿ok? Pero materiales compuestos que tengan una fina estructura microscópica y la idea es trabajar esto mediante métodos matemáticos. Por ejemplo, hay toda una área que se llama diseño óptimo, que la idea es que a esos matemáticos que usan, ¿verdad? Técnicas matemáticas para decirle al experimentador en vez de construir un montón de compuestos para ver cuáles son los compuestos o en qué, cuál geometría debería usar para obtener ciertas propiedades, podemos hacerlo matemáticamente de manera que usted no tenga que hacer el gasto de tiempo o de dinero, ¿verdad? Haciendo todas las construcciones para ver cómo combinar materiales para conseguir ciertas propiedades, ¿ok? Entonces, el gol general es que tomamos un medio complejo, que en nuestro caso es el compuesto, que si lo vemos microscópicamente, tiene propiedades que varían rápidamente y voy a explicarles qué significa variar rápidamente en un momento. Y lo que hacemos es sustituir ese medio complejo con un medio en el cual las propiedades varían lentamente. Entonces, es más fácil hacer computaciones y sacar información acerca de él, pero que representa ese medio complejo de una manera adecuada, ¿ok? Entonces, básicamente, lo que se está haciendo es que se promedian las propiedades de los componentes de una manera adecuada y se obtiene un sistema o un medio que es más fácil de manejar y que se acerca mucho al medio complejo que estamos utilizando. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de problemas de equilibrio, que son los... ¿En cuáles problemas de matemática podemos utilizar la teoría de la imaginación? Imagínense que U es una densidad de una cantidad conservada. Es una... Por el momento es una función que va de RD en R. D es la dimensión. Entonces, si estamos trabajando en un compuesto que es en plano, entonces sería del 2, ¿verdad? O si es en el espacio, es del 3. Tenemos un flujo que es Q que va de RD en RD. Una fuente externa. Y esta es la idea... Esto es lo que se llama la ley constitutiva. Vamos a asumir que el flujo es lineal con respecto al gradiente de esta densidad U. Entonces, decimos en este caso que Q es menos A, es la proporción, ¿verdad? Multiplicado por el gradiente de esta cantidad observada. En general, A... No es en general. De hecho, la A es lo que se llama el tensor de conductividad. Es una matriz, ¿verdad? Si estamos en dimensión 3, es una matriz 3x3. Y en la mayoría de los modelos físicos o las situaciones físicas en las que aparecen, A va a ser simétrica y es positiva definida. Ahora, quiero decir que normalmente en el contexto de esta charla voy a trabajar con este tipo de ley constitutiva. ¿Ok? Esa ley constitutiva es válida en casos en que los sistemas están cerca del equilibrio. ¿Ok? Pero lejos del equilibrio puede ser que Q sea una función no lineal del gradiente de la densidad. Como les dije, este es un caso que no voy a estudiar hoy, del cual no voy a hablar hoy, pero sí voy a decir al final de la charla cuando hablé un poco acerca de en lo que yo he trabajado, yo trabajé en un caso de homogenización donde la función es no lineal. y voy a explicar en ese contexto luego. Pero para esta charla piense que es lineal. Ok. Vamos a trabajar con, vamos a pensar que nuestro compuesto está en un, en un, en un dominio que se llama omega, ¿verdad? que es una región suave. Espero que suave sea la palabra correcta, es smooth. Sí, suave, está ahí. ¿Suave? Ok. Y entonces tenemos omega, ok, y en la, y en la frontera de omega, n va a ser el vector normal apuntando hacia afuera de omega, ok. Y la idea, la idea es que en, en, en equilibrio el flujo total de la cantidad conservada afuera de, de la región omega tiene que ser igual a la generación de la cantidad conservada por las fuentes externas. Eso es lo que quiere decir esta ecuación. Ok. Entonces en equilibrio nosotros tenemos esta ecuación. ¿Y qué es lo que sucede? Podemos aplicar para gente llevando cálculo 3 o eh, este es el teorema de la divergencia, ¿verdad? Esto se, se escribe como la integral sobre el, el, el omega de la divergencia de Q, ¿verdad? Y podemos mover este F al otro lado. Entonces me queda que esto tiene que ser cero, ¿verdad? Y como yo no tuve ningún, ningún, no hice ninguna asunción, asunción, asunción acerca de, de, del omega, es para todo omega. Ok, supuesto, acerca de omega. Esto es para todo omega, entonces podemos concluir, no estoy haciendo la prueba, pero se puede concluir que, que, que eso quiere decir que, que el integrante tiene que ser, integrando tiene que ser cero, por lo que el, la divergencia de Q tiene que ser F, pero recuerden, Q es menos A por el gradiente de la, de la densidad. Entonces obtenemos esta hermosa ecuación diferencial en derivadas parciales, que es, en derivadas parciales, que es, es un problema elíptico. ¿Ok? Ok, tenemos esto, hay, la pregunta es, ¿qué problemas físicos tienen esta, tienen esta ecuación diferencial como, como, como su, que lo representa? Entonces eso es lo que voy a decir ahorita. El primer ejemplo físico, que supongo que si hay estudiantes aquí, creo que Pedro estaba dando la clase de ecuaciones diferenciales, supongo que ya hizo la, la ecuación del calor. Si, si estamos en, en el contexto de conducción, de conducción de calor o térmica, en ese caso mi U es la temperatura, el Q es el flujo de calor, F es la densidad de la fuente del calor, y en ese caso, ¿verdad? La, la, la relación constitutiva lineal es lo que se conoce como la ley de Fourier. ¿Ok? Este es un caso donde eso sucede. El otro ejemplo físico es en medios porosos. En ese caso, P es la presión, V es la velocidad, y tenemos, de nuevo, la relación constitutiva, pero en vez de Q, es mi V, o sea, mi flujo es la velocidad, y mi, y mi coeficiente conservado es la P, es la presión. Y este, entonces tenemos la, la, la misma relación constitutiva, en este caso se llama la ley de Darcy. ¿Verdad? Y si el fluido es incompresible, tenemos que la divergencia de V tiene que ser cero, ¿verdad? Pero si aplicamos la divergencia de V aquí, recuerden que la, la, la divergencia de esto me daba F, por lo que F en ese caso es cero. ¿Ok? Y otro ejemplo físico es electrostática, entonces básicamente es, es, son las, lo que modelan Maxwell equations, las ecuaciones de Maxwell, perdón, donde D es la inducción, inducción eléctrica, es la intensidad eléctrica y en un medio lineal, si estamos trabajando en un medio lineal, la, la inducción es, es proporcional a la, a la intensidad eléctrica y esa constante de proporcionalidad es lo que se llama la permitividad. La permitividad es básicamente un parámetro físico de los materiales que se escribe qué tan afectados son por un campo eléctrico. ¿Ok? Y si Rho, llamo Rho la densidad de carga, en este caso obtengo esta ecuación de que E es el gradiente de un cierto phi, en este caso mi A es 1 y donde phi es lo que se llama el potencial, eso quiere decir que es el potencial de alguien, entonces phi es el potencial eléctrico y en este caso la divergencia de mi inducción se puede calcular es 4 pi por la carga. ¿Ok? Entonces, esto, esto es algo muy interesante, hay un montón de ejemplos físicos que pueden ser representados por la misma ecuación diferencial en derivadas parciales. ¿Ok? Y esa es la que describí antes y esa es la que vamos a estar trabajando hoy. Esa se llama el problema de difusión. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipo de materiales? Tengo que definir quién es omega, ¿verdad? Yo dije antes era cualquier omega, pero vamos a ver con qué omega vamos a trabajar, cuál es mi objeto. Voy a estar trabajando con compuestos que tengan una estructura periódica. Eso quiere decir que si yo veo macroscópicamente, ¿verdad? Yo tengo, imaginen que cada una de estas bolitas es un compuesto diferente y se repite de manera periódica a través de todo el cuerpo o de todo el objeto que estoy estudiando. Normalmente para homogenización no se necesita que sea periódico. Hay otra rama de matemática que se está desarrollando muy rápido que es cuando hay randomness, perdón, cuando son aleatorios, cuando son al azar, ¿verdad? Que no están, no es periódico, pero puede ser distribuido en otro tipo de manera. ¿Ok? Pero en nuestro caso lo vamos a hacer periódico y vamos a asumir para poder usar homogenización, vamos a decir que por el momento llamen lambda la longitud escala microscópica de la celda periódica. ¿Qué es la celda periódica? Tome una de estas celdas y esa representa todas las demás celdas, esa es mi celda periódica. Si la mido, la dimensión aproximadamente es lambda y sea L la longitud macroscópica del objeto que estoy estudiando para poder usar homogenización necesito que la razón entre lambda y L que voy a llamar épsilon tiene que ser muy, muy pequeña y más adelante voy a decir qué tan pequeña es en aplicaciones. ¿Ok? Haciéndonos adimensionalizando las variables me queda que la A que era el tensor de conductividad ¿verdad? es una función de X sobre Epsilon donde Epsilon es esta razón donde A de Y es una función periódica ¿verdad? porque estamos en este contexto periódico y en equilibrio si yo veo a la ecuación microscópica la difusión que yo hablé antes tengo que mi U-epsilon satisface esto ¿verdad? Entonces vemos aquí el X sobre Epsilon después de hacer adimensionalizar las variables ¿Ok? Entonces está la misma ecuación que discutí antes ahora aquí estoy haciendo magia no estoy diciendo la idea es como Epsilon es muy pequeño la idea de homogización es ok tomemos Epsilon a cero y veamos qué pasa y yo digo bueno la idea es que ojalá en alguna de alguna manera haya un tipo de convergencia ¿Ok? estoy siendo muy vaga ahorita después voy a hacerlo más formal más riguroso de manera de manera que mi solución de este problema converja a una solución U que no depende en Epsilon y que sea una solución de un problema similar al que tenemos anteriormente pero sin las oscilaciones eso se llama una ecuación homogenizada o efectiva ¿Ok? recuerden la idea es tomar algo que sea altamente oscilatorio que es un sistema complejo y reemplazarlo por uno que sea mucho más fácil de estudiar pero que lo aproxime de manera eficiente ¿Ok? ¿Qué es esta AH? ¿Ok? Este se llama el tensor de conductividad homogenizado y uno podría decir ok si lo que está haciendo es tomando promedios y tome la celda periódica ve a ver cuál es el promedio de esta función A eso es lo que es AH y la respuesta es no no es tan fácil como nada más sacar promedios ¿Ok? Y eso es lo que voy a explicar eso en un momento Ok entonces este es un diagrama ¿verdad? de que si si tenemos una región compleja ¿verdad? si el tamaño es muy pequeño si lo vemos desde un punto de vista macrocópico el sistema se ve como si fuera homogéneo eso es lo que nos da la intuición de que esta sería una buena manera de atacar este tipo de problemas ahora en realidad ¿verdad? esto es en el contexto de problemas en multiescalas tenemos por ejemplo este cilindro la L en este caso es un centímetro recuerden la L es como la dimensión del objeto del objeto que estudiamos y por ejemplo podemos decir más o menos eso podría ser aproximado por unas celdas periódicas y en este contexto son micrometros micrometros ok sí micrometros ok entonces vamos a ver déjame explicar un momento acerca de funciones multiescalas para ver cómo es que cómo se comportan entonces imagínense que tenemos vamos a hacerlo muy muy simple estamos en el intervalo cero uno y suponga que f es una función periódica y la hago x sobre epsilon imagínense su favorita seno el seno de x sobre epsilon si epsilon es 10 a la 1 a la menos 1 que no es muy pequeño porque tenemos una oscilación ok si epsilon es 10 a la menos 2 vemos más oscilaciones vemos que cuando epsilon se hace más y más pequeño las solicitaciones son mucho más rápidas ok si tenemos dos escalas por ejemplo funciones que tengan que sean en la escala de x que es la escala macroscópica y otra función que sería periódica que sea de la escala pequeña ¿verdad? vemos por ejemplo en este caso que si epsilon es 10 a la menos 1 que no es realmente pequeño porque tenemos esta oscilación y epsilon a la 10 a la menos 2 vemos que empieza a oscilar pero se empieza como a planar un poquito y en el momento que es 10 a la menos 3 básicamente podemos decir que es muy muy cerca de f f sea la identidad x ¿verdad? en general en aplicaciones el epsilon que tomamos es 10 a la menos 6 o 10 a la menos 8 ok por lo que tiene sentido decir ok veamos a ver qué pasa cuando epsilon va para cero voy a empezar entonces cuando trabajo con materiales periódicos con microstructura nuestro foco o nuestro nuestro objetivo es buscar propiedades de materiales que son periódicas a nivel microscópico por ejemplo la conductividad térmica o eléctrica imagínense por ejemplo que A en nuestro caso sea la función que describí antes ok y entonces lo que voy a hacer ahora es di la parte muy general voy a explicar el proceso de homogenización en el caso más sencillo voy a hacer difusión en una dimensión y explicar cómo funciona el método ok supongamos que este es nuestro objeto y que tiene dos materiales este es nuestro compuesto y tiene dos materiales material azul y material verde vea que es periódico ¿quién es nuestra celda homogénea? nuestra celda periódica nuestra celda periódica por ejemplo podemos tomar esta que sea nuestra celda periódica que tiene una lámina azul y una lámina verde y el épsilon digamos que lo hacemos para que esto sea uno entonces es el épsilon ¿verdad? y ahora tomamos A imagínense que mi A sea la conductividad entonces estos dos materiales tienen diferentes conductividades entonces A va a cambiar conductividad de uno al otro digamos por ejemplo que la conductividad aquí sea 3 y aquí 5 entonces 3 5 3 5 etc ok es una función periódica pero voy a hablar en general tal que sea cotada o sea vamos a hacer que A de Y nunca sea menor que un L que es positivo o mayor que un L grande que es también finito donde esas son constantes y esto es el problema que queremos estudiar queremos estudiar la ecuación de difusión que yo introduje antes en una dimensión ¿verdad? que tenga coeficientes oscilatorios A ok entonces aquí tenemos en vez de divergencia ¿verdad? tenemos la derivada y aquí en vez del gradiente tenemos aquí la derivada ¿verdad? esto no es una ecuación en derivadas parciales esto básicamente espero que la gente que está en más de 150 esto debería seguir esto es cálculo 1 básicamente y tenemos queremos resolver este problema cuando X está entre 0 y 1 donde imagínense que U epsilon sea la temperatura ok entonces la temperatura satisface esta ecuación que la temperatura al inicio de la barra es 0 y al final de la barra es 1 ok donde epsilon es un parámetro pequeño ¿verdad? que es básicamente la razón de la razón entre lambda y L entonces ¿cómo resolvemos esto? vea que esto es la derivada de una función igual a 0 podemos integrar en ambos lados ¿verdad? de la derivada igual a 0 integramos me queda que la función de adentro tiene que ser una constante ¿verdad? eso quiere decir que la función que está adentro es una constante que depende de epsilon ¿verdad? puedo dividir por A en ambos lados integral de nuevo ¿verdad? y me queda que u epsilon es c epsilon por la integral de 0 a x por ejemplo de t o sobre A ok perfecto no hubo problema esta lo podemos cálculo 1 podemos resolver quién es u de epsilon ahora ¿cómo encontramos nuestra c de epsilon? usamos nuestras condiciones de frontera y obtenemos que mi c de epsilon tiene que ser 1 sobre la integral de 0 a 1 de dx sobre A ok perfecto eso quiere decir ¿verdad? que mi solución es esta integral multiplicada por c de epsilon c de epsilon es esto entonces esta es mi solución perfecto la puedo resolver genial ok ahora para antes de seguir hablando voy a dar una definición voy a decir que el promedio de una función sobre un intervalo AB está dado por 1 sobre el tamaño de AB la integral de AB de F de X de X vemos que esta definición se puede generalizar ¿verdad? si estuviéramos trabajando con ecuaciones diferenciales en derivadas espaciales teníamos si estuviéramos trabajando en dimensión 3 por ejemplo y nuestro dominio fuera omega el promedio de F sobre omega sería 1 sobre la medida de omega o el tamaño de omega ¿verdad? la medida de omega la integral sobre omega de F de X de X pero como estamos haciendo el caso de 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 una dimensión esto es esto es lo que obtenemos entonces eso quiere decir que si si volvemos atrás ¿verdad? ah la el tamaño del intervalo 0 1 es 1 entonces esto realmente aquí este es el promedio de 1 sobre A y está en el denominador eso quiere decir que u epsilon la solución que encontramos es el promedio de A a la menos 1 y como estaba en el denominador es a la menos 1 ok por la integral de 0 a X de T sobre A ok donde esto realmente el nombre de esto es el promedio armónico del coeficiente original A sobre 0 a 1 ok entonces imagínense que estuviéramos en un partido todavía puede ser más específica suponga que mi A es esta función ok y que mi epsilon es 10 a la menos 4 entonces en ese caso particular yo puedo calcular exactamente quien es mi constante de integración mi c epsilon y me da este valor esto es un problema de cálculo hacemos la integración y esto es lo que obtenemos eso quiere decir que mi solución que mi solución debería ser 1 sobre esa cantidad por esta integral y podemos integrar esta función también y esto es lo que obtenemos vea que que sucede cuando epsilon va para 0 estas cantidades van a ser 0 y voy a tener 2X sobre 2 que va para X ok entonces vea eso es viéndolo tomando el límite cuando epsilon va para 0 pero si vemos por ejemplo el dibujo de U epsilon en 0 a 1 vemos que esto es básicamente es muy muy cercano a la función identidad X y si haciéramos un zoom en el intervalo 0.001 ahí es donde vemos las pequeñas oscilaciones verdad que no es exactamente la función X pero se le acerca bastante ok entonces como por lo menos en ese caso puedo resolverlo recuerda que también queremos encontrar quien era esta ADH esta tensor efectivo de tensor de conductividad homogenizado para eso déjenme explicar propiedades efectivas supongamos que tengamos un medio heterogéneo cuando tenemos materiales que en la escala de observación se consideran estadísticamente homogéneos por ejemplo cuando tenemos compuestos que oscilan a escalas microscópicas es intuitivo de ampliar técnicas de suavizamiento para desarrollar descripciones que sean similares a las usadas para medios continuos homogéneos entonces la idea es que en muchos experimentos cuando son para materiales que contienen muchísimas incomodidades perdón por las palabras la respuesta se espera que la respuesta a nivel macroscópico sea básicamente la misma en cierto promedio que la respuesta de un material homogéneo entonces la idea el gol de mi problema que acabo de presentar de la difusión en última dimensión es tenemos un medio heterogéneo dado quiero definir cuál sería el material homogéneo que sería equivalente o que tenga las mismas propiedades en promedio ok cómo encuentro ese material homogéneo una opción podría ser bueno tome la ecuación que tenía antes en una dimensión y reemplace el a de x sobre epsilon con una cierta constante que sería mi a h pero ahora la llamé a estrella piensen que a estrella es mi a h ok entonces mi problema homogenizado en el caso de dimensión 1 sería ok vamos a encontrar la derivada de mi a h o mi a estrella por la derivada de u cero de x igual a cero vea que ya no depende en el epsilon verdad ya no ya no ya no depende en la escala microscópica y con las mismas condiciones de frontera ok cuya solución por cierto historia es bueno cuya solución sea cercana y de nuevo cercana que significa cercana pero cercana a la solución del problema en epsilon ok en el ejemplo que yo di el u cero debería ser x verdad porque cuando vimos que cuando epsilon va para cero y u epsilon se acerca a x entonces ¿cómo encontramos esta propiedad efectiva la a h o a estrella que yo le llame ok vamos voy a explicar el aprocho la manera de hacerlo de una manera práctica para encontrar ese coeficiente y la solución u cero del problema tenemos que encontrarla para que de tal manera que la energía esto es esto es lo que es la energía es el a epsilon el u la derivada de u epsilon la derivada de u epsilon y este por no es de no es por de vectores es la multiplicación de esas dos funciones es que no sabía cómo ponerla junto pero es la multiplicación es el queremos que esa energía ok esa energía en el problema original sea igual a la energía en el problema homogenizado ¿verdad? lo bueno es que ya nosotros sabemos quién es u cero u cero de x es x entonces poniendo eso aquí y ya nosotros también tenemos quién es la derivada de u epsilon porque también encontramos la solución de la multiplicación diferencial las ponemos igual las igualamos y de esa manera encontramos quién es el a estrella y lo interesante es que mi a estrella no es nadie más que la cantidad que había encontrado antes el promedio de a a la menos uno a la menos uno entonces vemos que no es exactamente el promedio que fue lo que yo expliqué antes que no es como que podemos tomar la celda periódica tomar el promedio y eso es lo que nos daría la conductividad efectiva ok sino que es un poco más complicado que eso ahora en este caso lo pudimos hacer porque era un problema muy 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 sencillo ok cómo se hace en general normalmente en general lo que se hace es estudiar por ejemplo expansiones asintóticas formales ok que eso es como el primer el primer paso que se hace lo que se hace es decir bueno supongamos que tenemos nuestro 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 problema verdad en el microscópico tenemos el problema homogenizado queremos encontrar el lucero y la estrella entonces ¿qué hacemos? asumimos que mi solución se puede escribir como una como una expansión asintótica en épsilon ok entonces vemos uépsilon es en dos en dos escalas verdad como las que yo escribí cuando cuando vi funciones multiescalas que es en x y en x sobre épsilon es una función uépsilon plus épsilon por 1 épsilon es a la 2 u2 etc etc y lo que hacemos es decimos ok esto no está justificado en este momento solo decimos digamos que se puede hacer tomemos eso sustituyalo en la ecuación diferencial cuando lo tiene en la ecuación diferencial tome los poderes los diferentes poderes de en épsilon y los iguala y trata de resolver los sistemas que obtiene este es básicamente este es el método de expansiones asintóticas entonces lo que hago es tomar esta 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 expansión ponerla en la ecuación diferencial y lo que me hace es darme varios sistemas estos son los sistemas que encuentro las diferentes ecuaciones recolectando poderes de épsilon entonces tengo una una ecuación a nivel de épsilon a la menos 2 tengo otra ecuación a nivel de épsilon a la menos 1 otra de épsilon al 0 la primera ecuación me va a decir quién es U sub 0 mi segunda ecuación me va a dar lo que se llama el problema de la celda periódica y el tercer problema es lo que me va a dar el problema homogenizado entonces tengo que resolverlas en ese orden ok el problema como como dije en el primer problema me da que U 0 no depende en la variable microscópica sino que es homogenizado que es lo que quiero solo depende en la variable X que es la variable lenta la ecuación en menos 1 se convierte en esta en este en este en esta en esta en esta ecuación lo interesante si hay gente aquí que está llevando ecuaciones diferenciales en derivadas parciales este es un problema que se puede usar que se puede resolver usando separación de variables se toma lo que se asume que 1 es una función de X por una función de Y se introduce ahí y se ve cuál es la función que la parte que solo depende en Y qué tipo de ecuación eso resuelve verdad eso es lo que estoy diciendo aquí que toma el 1 hacemos que solo depende de una función de X una función de Y más una función de X que es la de por integración y tenemos lo que se llama el problema de celda que este es un problema que es solo en la celda periódica que se puede resolver que se resuelve en ese sí se puede resolver computacionalmente ok y de manera que una vez que se resuelva lo podemos introducir aquí y podemos resolver quién es un 1 ok en nuestro caso se puede resolver en el caso de 1 dimensional que dije antes se puede de hecho resolver explícitamente quién es la solución del problema del problema de celda explícitamente ok y la última tenemos un número infinito de ecuaciones pero realmente cuando llegamos al nivel epsilon 0 básicamente podemos cerrar el problema de homogenización cuando llegamos a este punto podemos tomar el promedio sobre la celda verdad y eso nos da el problema homogenizado donde el coeficiente efectivo en este caso está dado en términos de la solución del problema de celda que en nuestro caso está dado por esta cantidad ok entonces este es en grandes broches verdad el método de expansiones asintóticas formales ahora como les dije antes eso se basa en la asunción de que esa expansión exista entonces realmente no es riguroso hasta que se haya probado de verdad los problemas de convergencia para homogenización eso fue dado por ha habido varias maneras de hacerlo hay varias técnicas de homogenización una es lo que se llama el método de la energía o el método de el método de la energía que fue dado por Luke Tartar otra gente ha dado otros métodos como convergencia en dos escalas hay otra gente que ha dado el unfolding method que es como el método de desdoblamiento ok en este particular en este caso particular se puede probar y no lo voy a hacer ahorita que de hecho tenemos que si F mi fuerza externa la 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 es finito y suponga que la función epsilon está en h cero uno de cero uno eso quiere decir que en este espacio la función está en L2, la derivada está en L2 y también tiene condición de frontera cero, supongamos que tenemos que tener que esas dos funciones están en esos espacios y es una solución del problema microscópico, va a existir y si U0 es la solución del problema homogenizado con mi estrella definida de esta manera, se puede probar rigurosamente con métodos de análisis matemático que el Uépsilon converge de manera débil a U0 en este espacio o que Uépsilon converge fuertemente a la solución del problema homogenizado en L2. Eso es como lo que yo quería decirles, entonces tenemos problemas para compuestos, tenemos nuestro problema elíptico, ¿verdad? En el caso de difusión lo podemos resolver, en el caso de uno dimensional lo podemos resolver, obviamente si estamos en un caso más general va a ser más difícil, pero encontramos como usando el método de expansiones asintóticas podemos encontrar quién es el U0 y quién es el tensor homogenizado y luego podemos usar técnicas de análisis matemático para probar que ese es de verdad, que Uépsilon puede ser acercado por U0 en una manera apropiada, ¿ok? Y en más general lo que quiere decir es que nuestro compuesto puede ser aproximado por un compuesto que es homogéneo, que tiene propiedades físicas dadas por este A estrella, ¿ok? que no dependen en la escala microscópica. Eso es en general lo que yo quería decir de la teoría de la homogenización. Ahora quiero dar un poquito de los aportes que yo he dado a este tema. Por ejemplo, mi tesis fue en homogenización de ecuaciones diferenciales, en el caso en que, no sé si acuerdan al inicio de la charla, que yo hablé de que el flujo íbamos a asumir que era lineal, eso quiere decir que Q era menos A por el gradiente de U, ¿ok? En mi caso yo lo estudié, los tipos de materiales que yo estudié eran, es un material compuesto que está hecho de dos componentes y cada componente, cada componente tiene una relación constitutiva que es no lineal, ¿ok? De hecho esto se llama el pelaplasiano, ¿ok? Y de hecho, en mi investigación, cada material tenía un P diferente, entonces no era solamente que cambiaba rápidamente, pero el P cambiaba también, ¿ok? Entonces era de manera no lineal. En este caso, el espacio es un poco más complicado, es un espacio SOBLEF que es el W, que no voy a entrar en esto, pero este P1 que quería ver aquí, es los poderes que estaba estudiando, es dos materiales, uno tiene P1 y P2, y P1 es más pequeño que P2, entonces la solución está en el espacio que es un poco más grande. Entonces yo hice la homogenización y también desarrollé los temas de correctores para esto, y también encontré unas cosas muy interesantes que es como una manera de estudiar qué tanto, si usted aplica una fuerza a nivel macroscópico, qué tanto puede ser aumentada por la parte microscópica, eso puede darse en términos de los gradientes, de los integrales de los gradientes, entonces encontré una cota inferior para ellos y eso, por ejemplo, puede ser utilizado en lo que se llama Webel Law of Failure, que es la ley de dónde puede fallar un material de Webel, entonces yo puedo decir más o menos, depende de dónde estoy, dónde es más probable que un material vaya a fallar si tiene este tipo de ley constitutiva. El primer paper era para materiales que tenían, los P's eran mayores que 2, y después hice para el que el P está entre 1 y 2, ok, que es técnicamente diferente. Luego también apliqué en otro paper que es acerca de la derivación de la propiedad de deslizamiento de Navier, también utilizamos, en este caso no hicimos totalmente la homogenización, sino que solo hicimos la expansión asintótica, entonces es formal, pero lo interesante es que imagínense que tenemos un dominio que tiene una superficie corrugada, normalmente la gente que investiga estas cosas supuestamente, asume que la velocidad del fluido, tenemos un fluido, tenemos la superficie corrugada, que la velocidad entre el fluido y el sólido es cero, y eso es lo que mucha gente se usa, eso quiere decir que no hay deslizamiento en ese punto, pero normalmente en experimentos se ve que a nivel microscópico de hecho sí hay deslizamiento, y lo interesante es que nosotros pudimos encontrar que el deslizamiento sucede a orden Epsilon, y pudimos de hecho decir qué tan grande es. Y también estoy trabajando, este paper ya fue publicado y estoy trabajando con mi mentor de postdoctorado en extenderlo en el caso en que no sea una superficie corrugada, pero que sea como medio porosa, para ver qué tipo de propiedad de frontera se satisface en este caso. Y tengo otros problemas en homogenización en los que también estoy trabajando. que uno es acerca de, este es con Yvonne Wu en Delaware, este es acerca de, imagínense que estamos tratando de modelar un hueso, déjeme fijarme cuál era el nombre del hueso, un hueso esponjoso que es la parte de dentro del hueso, entonces es como un material viscoelástico con un fluido alrededor, entonces estamos también trabajando, aplicando técnicas de homogenización en ese problema. Y con Julia Gore, que es otra colaboradora, queremos también estudiarlo, pero en el contexto de magnetoestática, que en el, y vamos a usarlo en algo que se llama, que son súper, súper interesante, que son unas partículas que se llaman partículas, partículas de Hano, Janus en inglés. Hano es el dios griego de las dos caras, que es el dios que mira hacia el futuro y hacia el pasado al mismo tiempo. En este caso, las partículas tienen dos fases, una que, y son completamente diferentes en sus propiedades, en la magnatividad de ellas, entonces tienen un montón de aplicaciones en biotecnología y cosas así, entonces estamos tratando de también conseguir resultados en homogenización cuando tenemos estas partículas en un fluido, por ejemplo, en eutoniano. Pero no voy a, no voy a hacer más de esto para que sepan cómo, qué tipo de direcciones se puede hacer. Y en las conclusiones, es lo que hicimos, vimos que es un material compuesto, estudiamos el problema de difusión en un, en una dimensión y discutimos la investigación de la expositora en esta área. Muchas gracias si tienen preguntas. Gracias. 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 Gracias.